Música 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 Hola queridos guapios soy Jotel Loro y esto es Y esto es probando la comida del Mercadona lista para comer parte 2 Bien Bueno bueno y que traemos hoy? No lo se voy a ver Será fácil adivinarlo porque lo vais a ver en la foto seguramente Lasagna Esta es lasagna boboñesa Boloñesa Parece que hay un molde Pero bueno te lo pones a ver Si supone que vamos a probar que el tupper también va al microondas Todo lo que vamos a probar hoy Son 3 minutos a máxima potencia Ahí en la lasagna Bueno es buena pinta no? Si Tenemos albondigas fardinera Cuidado que esto mancha que te cagas Cuidado Barry que te vas a manchar Albondigas fardinera Como viene con el pandico Adios el móvil Mira que quería enseñar la foto y el móvil se ha manchado Peligrado A peligrado Con patatas? Si Con patatas Madre mía Tenemos Fideuwa Oh espera voy limpiando el móvil Bueno pero puedo ir abriéndola yo Si quieres Ves abriéndola Bueno Con la cigala y la gamba La fideuwa yo creo que la fideuwa es un poco mas cara por el tema de las gambas y tal Bueno y ahora diremos precios Ahora diremos precios Y el arroz al horno Arroz al horno Arroz al horno Arroz al horno Bueno pues vamos a decir precios no? Vale va Venga el arroz al horno Donde esta? Aquí El arroz al horno son 4 euros 4 euros La fideuwa 4,50 Las albondigas jardineras 3,50 Y la lasaña son 4 euros Pues lo mas barato son las albondigas Y lo mas caro la fideuwa Y tenemos un empate De 4 euros Vale no Cada uno tenia lo suyo Claro claro Entonces vamos a ir probando Que quieres probar primero? Primero vas a probar el arroz al horno El arroz al horno vale Que son según el catalogo este que te dan Son 3 minutos a maxima proteíncia Vale arroz al horno Si, esto no lo tienes bien cerrado No, no Como mas, no te manches No, ya me he manchado Es indispensable Barri se ha faltado Porque dice yo me voy a manchar ahí Como que esta así Así que vamos a hacer el tiempo de micro para el arroz al horno Exacto Tiempo de micro Tiempo de micro Tiempo de micro Bueno pues ya lo tenemos aquí Vale la tapa perfectamente No ha pasado nada Cuidate arde como el demonio Que arde como el demonio Dice Barri Bueno que hacemos? Lo probamos en el mismo tupper? Si no? Bueno quieres echarlo para que se vea? Bueno se ve igual no? Yo es que creo que se ve Se ve Se ve hasta el humo Tiene patata Si patata Un poco de Mortilla? Vale es que lo estaba pensando Mortilla Tiene costillas Tiene tomates Tiene el ajo Los garbancitos Y el arroz Un poco de panceta Que bueno un poco de todo Por lo visto oye que Si bueno no esta mal Que por el precio Igual De 4 euros este no? Si Hombre cualquier sitio de comidas Te cuesta de 4 para arriba A ver las cosas Si que es verdad que hemos encontrado un sitio que va mas barato Que igual hacemos un día el vídeo Pero bueno lo veremos Igual las cantidad no son iguales no tienen lo mismo Bueno pues esta bueno Que mano Uh 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 eh de carne, a ver, no, es medio patata que ya no sabía aquí, yo he probado con carne un trozo de patata que tú ya has pillado, ¿no?, pero muy poca, voy a pillar la mostillita, ¿no?, está bastante decente, ¿no?, sí, está bastante bien, incluso mejor que las que hay preparadas por ahí, claro, bastante mejor, ¿no?, pero es que son preparadas, ya está en su brazo, o sea, bueno, tampoco es que esté, bueno, estoy intentando escoger un poquito de todo, pero te sale todo de la, pero tienes ahí una peroronga que te vas a quemar, que te flipas, ya ves, lo he hecho mal, lo he hecho mal, y mira, un poco falta tomate por pillar, yo tomate de mal, ole, pues no está mal, se le iría un aprobadillo, vamos a taparlo, ya sí, se nos sirve después para comer, bueno, pues la siguiente va a ser la fideua, bueno, después del peroronga, y casi te quemas toda tu boca, después de una repruebo voy a pillar tomate, ¿no?, repruebo y todo, bueno, va, ya veremos, fideua, venga, tiempo de micro, tiempo de micro, tiempo de micro, tiempo de micro, bueno, bueno, pues ya tenemos aquí la fideua, aaa, y quiero ver cómo apelan las gambas, Lore, yo sí, jaja, no, vamos a probar lo que es el fideo, la gamba, pues, la gamba, no, y si está mal hecha, eh, la verdad que decirlo, mal hecha, no está jugosa, no está sucida, no, bueno, vamos a ver, veo que tiene un mejillón, bueno, la cigala, la gamba, el mejillón no lo partimos, ¿no?, tiene un poco de calamar, vamos a ver, vamos a probar, va, venga, bueno, es fideo grueso, eh, se supone que la fideua se hace con fideo finito, ¿sí? Sí, es que igual no es fideua de gambía, no, no, al es de su tía infumaría, me, yo te voy a decir que me gusta mucho más el arroz, pero bueno, y yo voy a decir que esto no sabe a nada, a ver, tiene buena pinta, pero no el fideo, que la han cocinado, faltaría el caldito o algo, no sé, no, no el caldito no, que no, donde la han cocinado, estamos en una caída de esas, sí, sí, bueno, claro, pero quiero decir, lo que han utilizado para cocinar el agua, la sopa, supone que se hace una, una, un supuesto caldo, el fume, el mejillón tiene que saber a algo, sí, bueno, el mejillón tiene que saber, ¿no?, es un mejillón, bueno, en calidad de precio me quedo con la, no, porque esto es lo más caro y creo que no, eh, me quedo con el arroz al horno directamente, sí, yo también, está mucho más bueno, eh, no hemos tenido la suerte de que estuviera la paella, pero, oye, igual a que le guste la gambita y todo el rollo, igual que probando las gajas, la cigala y eso, vale, lo siguiente va a ser la lasaña, también tres minutos, tres minutos, también, tiempo de micro, 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 bueno, pues ya tenemos aquí la lasañica, a ver, ay, jolines, quema, quema, quema como el demonio, pues casi, casi que sí, eh, lo que pasa es que tiene un molde, sí, no sé qué hacer, hombre, así tiene mejor pinta, si lo giras el todo que se va a quedar en el plato, no, no lo quiero girar, quiero poner esto en el plato este, porque a lo mejor como, la verdad es que se gasta en una pasta en los envases, eh, porque esto es rollo medio cautón, medio, medio casi fibra de algo, tenemos tenedor, tenedor, cuchillo, claro, tenedor y cuchillo, mira, cuchillo, vamos a ver si podemos hacer, yo me quedo con la gana también de la vergena rellena, no, si es rollo de este estilo, a ver, hay más cosas, así que no sé si va bien el vídeo, si va bien el vídeo, o si alguien quiere, oh, pues quiero que probéis no sé qué, o, claro, si va bien el vídeo, probaremos más cosas, que ahí para hacer vídeo, vamos, me da sensación de muy aceitosa, sí, ¿verdad? pero no sé, bueno, vamos a probar, es que más o menos, esto te va contenedor, te lo vas a comer contenedor, sí, claro, contenedor, yo casi todo me meto cucharas, a ver, más o menos, ostras, aquí hay un montón de bechamel, Dios mío, ah, de hecho, hombre, no es queso, es que, bechamel y queso, ah, vale, no sé, nunca he sido muy a tope de canelones y lasañas, eh, entonces tampoco, que hago, pillo de esta esquina, a ver, mejor, a ver, no está mal, se deshace, se deshace, a ver si puedo pillar un poco, por eso pillo cuchara, porque así pilla todo el remantecado, ahora debe quemar como el demonio, sí señor, no, no te creas, no, a ver, no está mal, mejor es lo que quiere pillar, a ver, un poquito, me estoy quemando ya el dedo, imagínate, me la mezcla no está mala, la mezcla no está mala, mejor que unas de estas precocinadas, así a todas las bocas, y otras que vienen ya enlistadas, no sé, quemando, eh, a tope, pero está bueno, no está mal, a ver, no es que sea ahí lo divino, pero, yo creo que un poco de exceso de, de, de aceite hay, pero, quitando eso no está mal, no sé si me darás la razón, pero yo creo que están mucho más buenas, además, que esas que compramos, que hemos comprado alguna vez y hemos probado, rollo que vienen refrigeradas en el, refrigeradas, o sea, rollo de estas del congelador, viste, sí, del congelador, no, bueno, o estas que vienen preparadas, vienen a un paquete, rollo carretilla, dices, sí, yo creo que estas están mucho más buenas, hombre, claro, a ver, también es un poco más caro, pero, sí, está, creo que más o menos, te lo han hecho al momento y eso, pero, pero está mucho más buena y me gusta más, claro, pero sí, claro, lo otro también tienes que considerar que, que se tiene que guardar, claro, claro, o sea, es que ya tiene como cinco meses de, 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 de eso, y como, ya, esto no, esto caduca al día siguiente o, sí, o más o menos, bueno, pues vamos a calentar las albódigas, así que, tiempo de micro, tiempo de micro, tiempo de micro, bueno, pues ya, uy, tenemos muchas cosas por aquí, vamos a probar solamente las, las albódigas ahora, bueno, el cari ha pelado aquí una gamba, la gamba y la cigala, para probarlas, ah, sí, las dos, sí, eh, ah, pues si quieres probarlas, para probarlas, la gamba tiene más jugo que la cigala, solo estas, claro, y también hemos traído un pan, de estos que vienen tres de mercado, ¿no? Sí, un euro diez, ¿no? Un euro diez, vale, para, para, para probar un poquito el caldito de las albódigas, que tal, las cigalas y las gambas, hombre, con gambas y cigalas que están bastante bien, no, no, estoy probando la cigala, vale, esto tiene, eh, en la cadera sería, ¿qué? en castellano como sería, en que es cigala, cigala igual, cigala con C, ah, cigala en S, bueno, yo creo que, pues eso, lo que son los mejillones y las gamas y las cigalas, es lo mejor de, de la fidegua, lo que a mí me suele gustar más es lo otro, claro. Vale, las albódigas no sé si hemos dicho que eran de la jardinera, por lo tanto tienen como, pues esto, trozos de, ostras, tienen champiñones, mira, y patatas, bueno, ya, y otro trozo de pan, un trocito solo para, por mojar, un buen trozo, aquí a lo, a lo tabernas, bueno, yo voy a probar primero, el mullar, yo voy a probar el albóndigo, eh, voy a probar el bolsico, esto, 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 ahora me dirás, a ver, no está nada mal el caldo, el caldo está muy bueno, no está nada mal, Y la algóndiga, pues, bueno, que para muy durita o algo, que, 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 que no lo ves. Y la voy a poner un poquito de patata, bueno, eh, lleva algunos, haguenos guisantes, lleva patata y lleva zanahorias, guisantes, parece que ya han pocos, o sea, si, lo he dicho, Y trocitos de champiñón. El caldo está súper bueno, pero la luz liga... Bueno. No sé. Hombre, aún así me gusta más que... Que la fideua, seguro. Que la fideua. Pues yo creo que ya tendríamos un mejor fideua. Me he marcado. Muy bien, muy bien. El caldo es lo que tiene. Bueno, pues yo creo que voy a hacer mi top. Y va a ser, primero, el arroz al horno que tenemos aquí. El arroz al horno, ahí, muy bien, muy bien. Primero el arroz al horno. Primero el arroz al horno. Segundo, las albózigas. Sí. El tercero, la lasaña, que está aquí. La lasaña sería tu primera, ¿sabes? No. Y el último y no comprable, la fideua. Vale, mira. Yo, en tu tercer y... A ver, no. Mira. Para mí, primer puesto... ¿El arroz al horno? Bueno, pero lo digas. No, a ver. O esto. ¿La lasaña? La lasaña yo casi... Está muy buena. ¿La lasaña? Está que te mueres, ¿no? A ver, no está mal, pero... Está bastante buena. Por eso he dicho yo... Mira, va. Primer puesto... Bueno, como tú quieras. Es que el arroz al horno está muy bien, va. Primer puesto. No, no, lo que tú quieras. Para mí estos dos serían mi primer puesto. Para ti. Estos dos, primer puesto. Ah, vale. Igual, vale, vale. Está muy bueno. Después, las albóndigas un poco ya por detrás. Tercer puesto, ¿vale? Y cuarto puesto y lo comprable... Las fideuas. A ver, es que os manda el sabor, ¿eh? Supongo que es que las fideuas hay que acertarlo, me imagino. Sí. Bueno, no sé. Creo que todo se va a hacer un buen caldo. A ver, yo creo que el producto de la gama y la cigarra, según tú, es bueno. Sí. El mejillón, habías dicho que también. Yo he probado el calamar y bueno, no está mal. Pero... no sé. He fallado algo a la hora de... El fallo ha sido en el gusto... El fideo mismo no tiene sabor casi. O es ese tipo de fideo que como es tanta pasta, pues... A ver, yo también estoy hablando como cliente. Yo seguramente lo haría mucho peor. Si yo le tirara yo solo, lo haría mucho peor. No, mamá. La única. Mi madre... Claro, así que... Así que bueno... El que no os puedo criticar, yo lo haría peor, seguro. Ya está, ¿qué vas a enseñar? Voy a enseñar la foto... Ah, vale. La foto, la foto. De... Del trocito donde te reservan para poder... Sí. Poder comértelo allí, si quieres. Mira. Bueno, ahí, ¿ves? Llevan sillas altas y todo el rollo con sus mesas. Y en el fondo están los cubiertos. En el fondo está el microondas, los cubiertos, las servilletas, los vasitos, está todo. Sí. Y bueno, también, había hecho una segunda foto, que también está bastante iluminado, en plan, así con lamparitas, está bastante bien. Sí, sí. Y bueno, es eso. Ya. Ya estaría, ¿no? Bueno, pues según... En general el producto me gusta, del asunto me gusta. O sea, la idea es buena. La idea es buena. Y después te vas ahí a este recinto, ahí apartado, que te lo puedes comer allí. Que hoy ya he visto gente comiendo allí. Te pido los refrescos si quieres y... Vale, pues os emplazamos aquí, si os ha gustado este tipo de vídeo. Haremos una tercera parte. No os dejéis el like, alguna recomendación de lo que no nos ha faltado por probar. Claro. Y haríamos un tercero. Exacto. Y ya lo tenemos. Que ya lo vemos. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadme un gusta. Si no os hais cargado, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales, seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales, activar la campanita para que no se os pase ningún vídeo. Y hasta luego, probadores de listo para comer. Hasta luego, probadores de listo para comer.